que sí. No sé si entiendes el concepto de un auto de escape. Es de bajo perfil. ¿Ah, sí? Estas cosas tienden a atraer al público. ¿Puedes mover tu asiento? No. Te debo otra. Lo sumaré a la lista. ¿Sabes que trato de matarme? Lo siento. También lo sumaré a la lista. ¿Te buscarán después de esto? Lo sé. Gracias, Sharon. Eso fue. Tarde. Es verdad. Hay que irnos. Ok. Cap. De tener opción, no habría recurrido a ti. Descuida, me haces un favor. Además, tengo una deuda. Gracias por cuidarme. ¿Era tiempo de ponerme de pie? ¿También el otro recluta? Está emocionado. Tendré que darle un café, pero... estará listo. ¿Dónde estamos? Camina. Ve. Capitán América. Señor Lang. Es un honor. Debo dejar de estrecharla, ¿no? Esto es increíble. El Capitán América. Igual a ti te reconocí. Solo quiero decir que sé que conocen a otras superpersonas, así que... piensas por graciar en mí. Hermano. Chiquitín, ¿cómo estás? Qué gusto. Oye, perdón, lo que pasó la última vez... Fue una gran audición, pero eso... no volverá a pasar. ¿Sabes a lo que nos enfrentamos? ¿Algo sobre... asesinos desquiciados? Será fuera de la ley esta vez. Si vienes, vas a ser un fugitivo. Sí, da igual, ya lo he sido. Ya tenemos que irnos. Tengo un helicóptero. Están evacuando el aeropuerto. Stark. ¿Stark? Tu traje. Están evacuando el aeropuerto. Están evacuando el aeropuerto. Están evacuando el aeropuerto.